Ay, parece que se te olvida lo que hicimos, que ya me tiraste al olvido Así como esa noche te olvidaste de tu novio, quieres olvidar mis besos, pero yo si que es mentira Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita, que tus besos se repitan Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita, que tus besos se repitan Tranquila, si te preguntan yo no he dicho nada, recuerdo que estás muy enamorada Y espero que tampoco digas nada, nos vemos escondidas Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita, que tus besos se repitan Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita, que tus besos se repitan Tranquila ¡Ay! 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 Nuestro nadie se entera, si tú quieres pones las reglas Es que no te imaginas esas ganas que yo tengo De revivir el momento que ve ser como tu cuerpo Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita Que tus besos se repitan Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita Y que tus besos hayan por tranquila Si te preguntan yo no he dicho nada Recuerdo que estás muy enamorada Y espero que tampoco digas nada Nos vemos escondidas Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita Y que tus besos se repitan Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita Que tus besos se repitan Venga que no es pa' eso bebé Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita Que tus besos se repitan Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita Que tus besos se repitan Si lo que yo quiero es que me bese tu boquita